Hoy en la mañana fue de movimiento para la policía de este municipio Y tuvimos un atreo, se nos dieron dos cositas y tuvimos que operar rápido, hacer unas operaciones Y extendernos A eso de las 8, entre las 7 y las 8 de la mañana, recibimos información sobre un muchacho, un joven Que se estaba movilizando en la zona de Las Vegas de manera sospechosa Y que según la información que recibimos es que este muchacho andaba hierba verde, entre paréntesis marihuana Por lo que procedimos a una operación en la zona y si pudimos contactar Verdad que el muchacho al que se referían es Salomón Abraham González Padilla, 21 años de edad Quien es originario de aquí de Condega, del barrio Triunfo El cual al abordarlo, hizo resistencia y tiró a un compañero, de leve, en un dedo, de la mano Y este al requisarlo se le encontró una porción de hierba verde Con un machete que portaba, andaba un machete y andaba un holera Este muchacho es un chavalo muy ágil, pero fue reducido Y este, el al abordarlo, el nos mencionó nombres Nos mencionó este, al muchacho este, los famosos trucutos Que como son conocidos aquí en este municipio De que el era quien le, Ninro Crugama Suárez Quien es quien le habían encontrado, entregado la marihuana Para hacer una entrega en la zona de la salida sur Por lo que procedimos y allanamos la casa Según lo establecido por la ley Ingresamos a la casa y allanamos Y encontramos también una proporción de hierba verde Y también, posteriormente, se conoció también información Por parte de los muchachos que, quien estaban, este, expendiendo La droga, o que eran los principales expendedores Era estos muchachos, los famosos, el famoso trucutatino y robo Como también, un muchacho conocido como el Bucho Con generales de Ergar Buanerre Valle V, de 25 años Y su hermano, Yeldren Omar Valle V, de 18 años de edad Quienes residen en el barrio El Esfuerzo Procedimos también a allanar en la casa de este ciudadano Y pudimos detener a los dos hermanos No así en el caso de Trucuto, ¿verdad? Pero sí encontramos un envoltorio de droga Y algunos dineros, este, billetes de baja nominación Que significa que están vinculados en la actividad ilícita De expendio de droga No precisamos las cantidades o el peso Porque todavía estamos esperando de que el equipo especializado Los peritos hagan el pesaje Y determinen cuándo pesa Y si en realidad estamos ante la presencia de marihuana Que posteriormente se lo daremos Con esto nosotros estamos ejecutando Otro caso más Relacionado al enfrentamiento contra las drogas Ya que en este municipio Pues la gente nos está exigiendo Y a través de la información que nos brinda Y están de la mano con nosotros Y entonces, estos son los resultados Pues del trabajo conjunto Asimismo, ¿verdad? Hay otro caso que se nos dio hoy en la mañana Y nosotros haciendo un llamado ¡Gracias!